En la oficina del abogado Albert Quirantes, una consulta gratis quiere decir eso, una consulta con un abogado experimentado en el área de su acusación. Es importante que sepa, nuestros honorarios son muy reducidos, tenemos planes de pagos para ayudar a la familia. Yo sí le voy a dar el tiempo del día, le voy a explicar sus derechos y lo voy a informar sin ninguna obligación. Así que llámeme hoy para su consulta gratis en la oficina del abogado Albert Quirantes, un servidor.